¿Pues WP o qué, Isaac? ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Pues WP? ¿Pues WP? ¿Tienes Sala? Sí, pico. Claro, claro. Hacemos de una. Dale, entonces te pongo Sala, ¿no? Dale, 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 Pue WP. Dale, dale. Te ando... parable. ¿Un giguito? Dale, entonces te pongo Sala y te invito a ver. Dale, 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 dale. Bueno, chicos, como vieron eso al principio, voy a hacer un PvP con JinR y me retó a un PvP diciéndome que, pues, estaba modo diablo y que me iba a reventar, que andaba la macro activa. Yo, la verdad, le acepté el PvP, aunque sé que él es muy bueno, muy buen jugador, pero me desperté a las 5 de la mañana para jugar con buen internet, así que... Así que como tengo buen internet ahorita, lo que van a ver, el ping de 90 o 120, eso es muy buen internet para mí, así que voy a intentar dar lo mejor. Y bueno, comencemos con ese épico PvP. Y otra cosa es, sigan, que me sigan en Instagram, para que, pues, porque estoy haciendo un sorteo de 6 skins de, pues, de esta de boxeo. Y bueno, los quiero muchísimo, gente, quédense en casa y comencemos con el PvP. ¿Dónde estás? No te veo. Yo la pude todo mi vida, guatapuja. Bueno. Bueno, no, no compre escopeta. No, no, no compre escopeta. No, 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 no. Ya vale a ver la you. Ya, vale, a ver. Ha, ha, ha. 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 ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡No! ¡Me fallé! ¡Qué asco de movimiento Issa! ¡El diablo! ¡Oh my god! ¡El diablo! ¿Dónde vas? ¡El diablo! ¡No, no! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡No! ¡No! ¡Como no te dio el tiro! ¡No! No. Si me hubieras disparado y no hubieras puesto... Creo que me matabas ahí porque me fui de... Solo que había mucha tensión, loco, por la tormenta. Oh, my God. Ah, no, ni creo. La encerración, esto nunca pasó. Hey, salí ahí. Te tengo la sorpresa. No me gusta esta sorpresa. Ay, esa la verdad. Tres días después. No te doy en la cabeza. No, no te doy en la cabeza, te quemé el chaleco. Ay, loco. Ay, loco. Bro, hice el tiro de domidio, bro. ¿Tienes domidio? Sí, sí, sí. El de... El de que se va muy de frente así, llega rapidísimo. No sé cómo, no sé la verdad, es como... Qué pasó ahí. ¿Y esto? Es cámara lenta. ¿Por qué cámara lenta? Porque te voy a dar en la cabeza como un manco. Pone paredes agachado, mata sakuras, rompe techo y reporta cuando lo matan. ¿Cuándo? Ahora. Está todo, mamá huevo. Dí que tú eres el duro, dí que. Está todo, mamá ñemiche. Mamá huevole berry. Ah, sí, fuá. No sé, no sé. No sé. Es lento. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Para él cont interrupted? eee ¡Uhhh! Uh! ¡Uuuuhh! ¡A owned liked it! ¡Displayed back! ¡Ay! 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 ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si aquí pego un 500 a la pudo Solo digo eso ¡Pues no te voy a dejar dar! ¡Jajaja! ¡Para! ¡Para! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡WhaaTafaa! ¡Jajaja! 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 Chicos, eso fue todo el video ¿Se les gustó darle like? ¿Cuántos likes para hacer un 2 vs 48? ¡Oh! ¡Pues yo creo que... 5000 likes! ¡Está potente! ¿Para hacer un 2 vs 48? ¿Qué te parece hermano? ¡Pues le damos, le damos! ¡A romper toda! ¡Dale! ¡Perfecto! Aquí abajo en la descripción está el canal de Jin Para que se vayan a suscribir Los quiero muchísimo Quédense en casa ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!